Hey, what's up, man? Ay, no, pues. Hola, Conter, necesito una opinión tuya. Ok, dime. Te invito a comer a mi casa. Ok. ¿Quieres que vaya con shaders o sin shaders? Sin shaders, sin shaders. ¿Ya viste la cocina como se ve? ¿La tuya? Si, WTF. Vení, bro. Vamos a estrenar mi living comedor. Hey, tengo hambre, eh. Tengo que hacer un baño ahora, porque me dieron ganas de cagar en la vida real y dije, mmm, me falta un baño en la casa. Y en vez de ir a cagar, vas a hacer un baño. WTF. No, por favor. ¿Este jardín qué es? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el presupuesto? No sé. Está bueno. Lo voy a cambiar después. A ver. Ven, bro. Acá solo comemos salollas de oro porque somos millonarios. Somos ricos. No me puedo sentar. No, pero te quedas parado. ¿Qué piensas en mi vaso? Farfa, yo sé que lo quieres ver con shaders, ¿verdad? Sí. Este es el living. La sala de estar. No, ese sí no sonó muy, muy que quiere ese. Ponelo, ponelo. Pero se te va a crashar la PC. O sea, si lo pones... ¿Yamerito? 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 No. Se llama muy, muy lejano porque está muy, muy lejano. Ok. Tempo. Mira, mira. Mira en el streaming cómo se ve. Creo que la armadura encantada se ve horrible. Sí. Mira esto, Farfa. Ahí no, tú no. A ver, ¿quieres la elitera? La elitera. Me quito la elitera. Ajá. Ahora, ahora, mira. Mira, mira. Mira tu recámara esta, tu sala. Voy a hacer como los coreanos. Aquí tenemos, por ejemplo, una recámara para que descanses, ¿no? Cuando vienes con tus amigos, te tomas aquí unas cervecitas, te comes unos chips, aquí unas papitas. Mientras tenemos aquí una pantalla de tres metros por tres metros, de cincuenta y siete pulgadas. Tienes ahí para ponerle Netflix, ¿no? Para ver la nueva serie esta del Mandalorian, de la casa de papel que está saliendo ahora, que es una mierda. Y bueno, por aquí tenemos un montón de libros, un montón de estanterías y eres una persona muy, muy lectora. Como podemos ver por aquí, si seguimos, falta algún par de construcción. El dueño de la mansión todavía está contractando. Tenemos aquí una mesa para que comas aquí con tu familia, con tus amigos, aquí con tu novia. Te puedes poner unas velitas con el candelabro arriba. Como puedes ver, también hay mucha plantación, hay mucha vegetación, todo natural, todo muy amigable que digamos. Si pasamos por aquí, estamos en el sector de la comida, aquí con una especie de mesita, ¿no? Estilo bar para que te sientes a tomar aquí y a conversar con tus amigos. O también solo, ¿por qué no? Está aquí el lavado, tenemos el horno aquí en la tostadora de última generación. El extractor, para que no se te llene de humo, pues bueno, la casa. Aquí pues tenemos algo un poco rústico, que son varios barriles para almacenar lo que tú quieras. Ya puedes hacer, ya puede ser vino, puede ser vodka, cualquier tipo de bebida que digamos. Y también, ¿por qué no? Alguna que otro objeto. Pues bueno, si pasamos por aquí, podemos ver que tenemos esta hermosa vista a, pues bueno, el exterior, al sol, que tenemos ahí justo, justamente el sol poniéndose, escondiéndose. Y obviamente, gracias a que mis muros tienen cristal, podemos ver, como no, la planiche que hay fuera, ¿no? No estamos encerrados entre muros, es la ventaja que tiene este terreno. Espera, 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 espera. Ah, para, en el directo no se... Se crashó todo, hola. Se ve una mierda. Ahora, ahora, ahora. En el directo no se ve nada con el vino gris. Ahora, ahora. ¿Y ahora se ve? Sí. Más o menos. Bueno, aquí... Podemos ver que se está poniendo el sol, tenemos una vista a la planicia, allí hay un bosque. Ahí es donde me mataron al Walter. Pero bueno, olvidémonos de esas cositas. Vamos a pasar ahora por la habitación. Pueden subir por estas escaleras muy modernas, como pueden ver. Muy elegantes, muy firmes también, no te vas a caer de aquí. Aquí podemos ver la habitación. Pues bueno, aquí el dueño está haciendo remodelación, va a pintar las paredes. Creo que va a añadir un par de luces más porque está muy oscuro. En este ventanal tenemos vista todo lo que vendría a ser la... el terreno, ¿no? El terreno. Este te ha dado Walter. Podemos ver una cadena ahí colgando porque los chucos de Minecraft no quieren generar más de... 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 terreno porque es una poronga. O sea, pues bueno, bajemos por aquí. Y aquí tenemos, pues, otra salita para rellenar, ¿no? De lo que tú quieras, de lo que tú quieres. Ya puedes poner una mesa de pool aquí, o un ping pong, o lo que tú quieras, amigo. O sea, puedes hacer con esta sala lo que tú desees. Si quieres otro living en comedor, pues ahí también tienes. Por abajo tenemos el almacén. Como pueden ver, aquí está bastante bien iluminado, muy cálido. Podemos ver que la obsidiana da un buen toque a este lugar. Eh... pues bueno, hay que organizar un poco porque, como está en construcción, eh... todo está un poco desparramado, desordenado. Pero... pero bueno, aquí tenemos la gran cantidad de hornos para hacer lo que tú quieras. Ahí cocinar lo que necesites de materiales. Aquí también tienes para minerales, para comida. Y abajo, pues bueno, tenemos más almacén. Si podemos venir por aquí, en el asesor. Da mucho cuidado, por favor. Podemos ver que aquí tenemos más almacén. Tenemos un montón de materiales aquí. Tenemos blazer, tenemos pólvora. O sea, la casa viene con un stock increíble, amigos. Cuando traes solo el precio de 78 mil bloques de netherite, puedes comprar esta mansión. No está muy cara, la verdad, para lo que es. Así que yo creo que es una buena oferta para aquel que está viendo el video. Va a entrar elita a comprarla, te imaginas. Mierda, ahora... Bueno, ahora tengo que seguirla, la casa de mierda. Igual ahora no la voy a seguir. Ahora voy a farmear hierro. ¿Vas ahí por hielo? Espera, ¿hierro? ¿Hierro? ¿Hierro. ¿Ya se iba a estar acá? Sí. ¿Cómo se...? Ah, quería preguntarte cómo se ve de noche adentro. Ah, mierda. Ya me lo quité, ya no me iba a ponérmelo. Ok, señor, eso parece un poco mierda todo. ¿Querés ver algo hermoso? Pero no lo podés mostrar, bro, eh. Una nube mía. ¿Escondo eso? A ver. Voy a reaccionar. No, no, pero lo tenés que esconder. No lo puedo mostrar. Mira la pantalla. ¿Pero se puede escuchar? Sí, sí, por ahí nada más. Ok. Otra fase retrama. ¿Y qué supone que es esto? ¿Qué va a hacer, imbécil? ¿Qué va a hacer, imbécil? A ver, carazón. Ah, es verdad. A ver. Amigos, van a escuchar nada más, eh. ¿Qué va a hacer, imbécil? ¿Por qué se va a hacer? A ver, a ver. Ok. Oye, es muy diferente a... Bueno, no va a decir nada. Bueno, bro. Voy a dormir en el sofá. Mira. Yo también. Patas con patas.